Tenemos que luchar por ocupar espacios dentro de Internet donde logremos también generar espacios seguros dentro de estos parámetros. Pero la única manera de lograr eso es entender cómo opera esta lógica y dejar de idealizar también a la tecnología como un espacio que sí o sí es empoderante. Entonces, como ese carácter marginal por lo general ya está abriendo la posibilidad de incidir en otra forma de mirar, en otra forma de ver las cosas que hace que algo pueda llegar a cambiar. Ella baila de acuerdo a esas vibraciones que va recibiendo de ese chip que tiene implantado. Salirse de esas dicotomías o de lo binario y poder empezar a moverse en las fronteras. Me parece muy interesante eso, cómo encontrar esas miradas y esas perspectivas y bueno que finalmente creo que es apropiarse de la tecnología. ¡Gracias!